Me dicen Draco Boy, en el segundo grado estoy En el local tengo estallado todo y todos los toys Ponte bruto, lazo y rápido yo te doy Te mando fuera del planeta Eloy El Draculemente, el Draculemente, ok, ok Bueno, y yo soy Memin Calidad La fucking realidad de que en mi locker lo que tengo son papitas y galletas Pero Memin Boy, siempre estás hablando de comida A mí me enseñaron a cantar de lo que a mí me gusta Y lo que a mí me gusta es comer Y no venga con esos chistes huele bichósticos de que Comete este Lo iluminati, lo intocable, oíste cabrón ¿Tú escuchas eso Memin Boy? Eso suena como... como trap Dame de escuela y me siguen todos los totitos otra vez Soy el que pone las putas de estos cabrones al revés Mi papá se compró una pistola y del carro se la robé Ella estaba seca, vino donde mi el totito yo le mojé Vamos a caer la madre del diccionario Aquí yo vine a quedarme con todo Vamos a caer la madre del principal aquí Lo iluminati, lo intocable, oíste cabrón A mí no me toca ni la mai mía ¿Y quién cara es este Memin Boy? Ese es Manuel Dicen que ese nene es lo más malo que hay Lo botaron de la Morgan porque se pasa hablando de totitos De pistolas Y no creen tres carajos Se pasa cagándose de la madre hasta el diablo Pues ahora estamos en otra escuela, boy Que no venga a cagarse en nada A menos que sea un toilet No sé, pero dicen que él es el rey del trap Mira a las mujeres como se le pegan Se mojan solitas más que escuchar Las cositas románticas Que salen de su boquita Te paso la pistola por el totito y te hago mojar Después te paso la lengua por donde tú debes de cagar Manuel, contigo yo me escapo pa' chokichis Bebecita, pa' que yo te voy a llevar a chokichis Cuando te puedo llevar donde no te pueden llevar Ninguno de estos pendejos aquí de esta escuela A mi piscina propia Donde te vas a mojar conmigo, bebecita Él está hablando de nosotros, Meming Boy No, no, él está hablando de ti Esa es tu novia Y te voy a llevar en mi Lamborghini En mi Burkutati Esos cajos que ninguno de estos mamabichos ni yo Sé decir Oye, Meming Boy, pero de qué habla este Si yo siempre la estoy buscando en mi B, M, X Ah, pero vamos a respetarnos vos Eso no se compara, eso es una bicicleta Andrea, ¿no has visto a Suki por ahí? Esta huele, bicha, se la va a buscar Que tiene el príncipe buscándole y no la encuentra por ningún lado Ay, chico, qué sé yo de esa loca Estaré yo pendiente a todos Yo ando pendiente a bichos Ah, pues ya que andas pendiente a bichos No has visto a el nene nuevo A Manuel Manuel, el de la pollinita El de las entradas El que quiero que me lo entre a mí Mientras me dice esas cositas que dicen las canciones Chica, déjate de esas bellaqueras, girl Dime si lo has visto o no lo has visto Porque a mí me huele que está con Suki Y tú lo sabes Ay, chico, a mí no me gustan los bochinches Si tú quieres llamar a ella Pero de que los vi juntos Los vi juntos Los vi juntos ¿Eh? Ay, chico, que los vi juntos Esta cabrona va a saberla ahora quién es el príncipe, boy Eh, oye, pana, cálmate, cálmate, tranquilo Tienes que cogerlo suave y Deja la que chiche ¿Cómo que deja la que chiche, boy? I'm fucking in love with that bitch He's gonna know not to fuck with me Ah, pero Draco, caro He better not be with her No, 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 gay English need coming with her Her better not be with him No te entiendo, you Yo de aquí me voy Don't fuck with the Dracula, boy Don't fuck with me Cálmate, chico, cógelo suave Quién sabe, quizás se fue pa' la casa Quizás está enferma, algo así Ella no está enferma ¿Y quién carajo eres tú? No te entiendo, no, rayo conmigo Este hombre se lo busco conmigo Este hombre se lo busco conmigo Suki, te necesito aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba dentro de tu cuerpo Tú te venías y yo te lo metí completo